Real, real y sí, real. Enhorabuena, yo. Enhorabuena, está aquí. Mi primer hogar es un evento que he creado exclusivamente para todas esas personas que quieren comprar un hogar y solo se descalifican. No creyeron que fuera posible haber dado ese paso. Ven a otros que compran casa, pero ellos todavía no se deciden a hablar con la persona indicada. Escuchan amigos en un barbecue, pero siguen pensando que no pueden. No te descalifiques. He ayudado a muchas familias en el transcurso de mi carrera. Déjame, déjame ayudar a la tuya. Seguro que te podremos ayudar y tendré un evento especial. Mi primer hogar. Mi primer hogar lo diseñé específicamente pensando en mi madre. Llevábamos ya seis años en este país pagándole el mortgage a otra persona. Creé un evento para poder enseñar desde el principio hasta el final, donde habían expertos, que nos pudieran enseñar cómo calificar, cómo dejar de pagarle esa renta a alguien para comenzar un nuevo camino, un nuevo comienzo. En enero fue el primer evento de mi primer hogar. Ahora, muchas de mis amistades me están pidiendo asesoría. Para ellos, y para ti también que me sigues, quiero regalarle este evento por primera vez. Por primera vez tendremos online mi primer hogar. ¿Quieres saber, quieres saber cómo participar? Atento a mis redes, porque yo te voy a estar dando la fecha muy pronto.